¿Qué es la ciencia? Escrito por Rebeca Kaito Leach, ilustrado por Sashiko Yoshikawa. ¿Qué es la ciencia? Demasiadas cosas. El estudio de las estrellas y los anillos de Saturno. El estudio de rocas, geodos y piedras, fósiles de dinosaurios y huesos viejos astillados. El estudio de la tierra, petróleo y gas. De mar y cielo, de semillas y pasto. De viento y huracanes que soplan. Volcanes, tornados, terremotos y nieve. ¿Qué es la ciencia? El estudio de los árboles. De mariposas y abejas. Glaciares, geyseres, barro y arena. Montañas poderosas y tierra rodante. El poder de los trenes y de los aviones que vuelan. La ciencia es esto y mucho más. Hacia la tierra y hacia el cielo, nos preguntamos, ¿cómo, dónde, cuándo y por qué? Nos cuestionamos, nos maravillamos, buscamos y exploramos. Los secretos de las cuevas, el fondo oscuro del océano. El más antiguo de los ríos, las tumbas de los reyes. ¿Qué es la ciencia? Muchas cosas. Gracias. Gracias.